¿Cómo tocar, oye cantinero? La verdad es que esta canción sí está bien dificilísima en cuanto a tocar y cantar al mismo tiempo porque lleva muchas figuras, así que este tutorial sería como que nivel intermedio avanzado. Pero recuerda que con práctica todo se puede, así que no aflojes y sigue le echando ganas. Voy a iniciar tocándola, porque no he subido video de esta en Canta Conmigo o algo así y ya después te explico cómo está el show. Oye cantinero, sírveme otra copa por favor Y quiero estar borracho, y yo quiero sentirme de lo peor Y quiero tomar mucho, quiero tomar mucho para olvidar Vamos a iniciar con el intro bandita Empezamos con el dedo 2 en la quinta cuerda del segundo traste Para el intro me parece que solo ocupo estos dos dedos o a lo mucho tres Entonces vamos a empezar con el dedo 2 en la quinta cuerda segundo traste Luego al aire la cuarta cuerda Traste 1 y traste 2 Vamos a hacer eso Dos veces se repite, o sea, dos veces lo que acabo de hacer Luego en la cuarta cuerda le damos al aire Cuarta cuerda al aire Segundo traste de la quinta cuerda Primer traste de la quinta cuerda Al aire la quinta cuerda Y traste 3 de la sexta cuerda Sería Dos y lo unimos Luego procedemos a hacer un martillazo en el A En la cuerda En el segundo traste de la cuerda Cuarta del cero Es decir, al aire y damos el martillazo en la segunda En el segundo traste de la cuarta cuerda Y luego vamos a hacer cero Del quinta cuerda Cero Uno Dos Al aire de la cuarta cuerda Y luego dos Uno Cero Esto quedaría así Hasta ahorita vamos con esto Y ya casi acabamos con el intro Le damos en el tercer traste de la sexta cuerda Uno en el tres Dos al aire Y por último en la quinta cuerda Cero Uno Dos Luego dos Cero en la cuarta cuerda Uno Y dos Sería Y ahí ya tenemos Hasta ahí tenemos el intro Vámonos con la parte que ya va cantada Este es un ritmito como de blues Vamos a empezar con la sexta cuerda al aire Y pisamos en el cuarto traste de la quinta cuerda Dos 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 con la sexta cuerda Otra vez la sexta Una con la quinta Y hacemos esto Dos Dos Cero uno Dos De la cuarta cuerda Esta es la parte que dice Oye cantinero Sírveme otra copa Por favor Se va a repetir Tres veces bandita Tres veces La costumbre Se va a repetir Tres veces Y luego nada más Vamos a hacerla aquí Y lo mismo que hacíamos acá Pero una cuerda más abajo Es decir Cuatro En la cuarta cuerda Hacemos aquí En el traste dos Luego cero de la tercera cuerda Uno de la tercera cuerda Y dos de la tercera cuerda Entonces estamos Bajamos Y lo mismo Para la siguiente parte Vamos a ir a la cuarta cuerda Vamos a empezar al aire Dos veces Luego una En la tercera cuerda Cuarto traste Otra vez Una al aire De la cuarta cuerda Luego quinto traste De la tercera cuerda Que sería Y vamos a hacer La figura Pero aquí en esta En la cuarta En la cuarta cuerda Cuarta Segundo traste Cero De la tercera Uno y dos De la tercera Eso solo lo vamos a hacer Una vez Que quedaría así Porque en la segunda Vamos a hacer otra vez Aquí Y subimos Más o menos Iría así Acá son tres Dos Tres Y aquí hacemos El cambio abajo Uno Y aquí subimos Y otra vez Ok Está fácil Lo importante es que se vayan guiando con la canción Para que vayan agarrándole la tonadita y el ritmo Pero ya una vez practicando está muy sencillo Espero no se estén confundiendo Una vez que hicimos esa figura Vamos a regresar a la primera figura Solo se hace una vez Y luego Aquí Cuatro Cinco Cuatro Dos Cuatro Cinco Cuatro Dos Recuerden el bajeo en la sexta cuerda Luego vamos a hacer un power chord en sí Que sería en el segundo traste de la quinta cuerda Y vamos a hacer esto Es el dedo uno En segundo traste Quinta cuerda Luego el dedo anular El del ano En el cuarto traste Cuarta cuerda Y luego vamos a meter el chiquito En la sexta cuerda Así de fácil Y luego Este sería un power chord de la Nada más tienes que poner el dedo uno En segundo traste Cuarta cuerda Y vas a tocar La quinta y la cuarta Y en vez de meter el chiquito Metes el del anular El del ano Que es lo mismo Y haces todo Ok Hasta ahí iríamos Ya no más falta eso Como pinchen lo explico Ok Ok Segundo traste Cuatro cuerdas Le damos un chingo de veces Ah que hueva contarlas Ok Son siete veces Siete veces Segundo traste Cuarta cuerda Al aire Soltamos Uno Uno al aire Siete así Segundo traste Quinta cuerda Uno Cero Tercer traste De la sexta cuerda Luego Martillazo en la cuerda Número cuatro Segundo traste Quinta cuerda Cero uno Cero uno dos Dos Cero De la cuarta cuerda Uno De la cuarta cuerda Y dos De la cuarta cuerda Y esto quedaría así al final Y pues nada Espero que se haya entendido Ya saben Como siempre Ahí estoy al pendiente En los comentarios Muchas gracias a todos Los que vieron el video completo E interactúan con él Y espero que hayan aprendido